Este programa, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, tiene una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea, la idea es el deporte, es por 78, Rosarina por Deporte. ¡Suscríbete al canal! Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Norberto Julio Puzolo, con doble Z me dice que hay que escribirlo. Abajo estará escrito seguramente con doble Z. Norberto Puzolo es parte de la historia de la región, de la región Rosario. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia con él. Bueno, ya verá usted, escuchará, discutimos sobre la palabra autodidacta, autodidactismo, quién enseñó, quién no le enseñó. Es un personaje de la región, con relaciones, le diría que de fama, en la República Argentina y en buena parte del mundo, porque los plásticos tienen eso. Un trabajo va, viene, pero acá no estamos hablando de su obra, sino estamos hablando de la persona. ¿Quién es Norberto Puzolo? ¿De qué modo Rosario es parte de su vida y él parte de la vida de Rosario? Bueno, hablando de parte, primera parte de la historia de gente común, en este caso la de Norberto Puzolo. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Norberto Julio Puzolo, con doble Z. Puzolo. Puzolo. ¿Con acento? No, 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 doble consonante es... ¿Quién es el acento? El italiano no tiene acento, no tiene acento... ¿Ortográfico? ¿Ortográfico? Por eso la doble consonante. En primer grado, vuelvo a mi casa con un tilde rojo puesto por la maestra, porque yo cuando escribí mi nombre no le había puesto acento. Fue mi papá y le armó toda una clase de gramática italiana. ¿Y tu madre puso la una sola L? No, también Piccoli, con doble C. Piccoli. Piccoli. No, los cuatro apellidos son italianos. ¿Pero los otros cuáles son? Dijusto Senaci. Senaci. Sí, soy italiano de pura cepa. ¿Y tu viejo vino de Italia o tu abuelo? No, no, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. O sea, vos sos segunda generación. Segunda generación, sí, sí, sí. Y no me pregunté mucho más al árbol genealógico porque no salgo de la primera reisita, viste, no puedo... ¿Naciste en Rosario? Nací en Rosario. ¿Por dónde? Cerca de acá, Italia y Galve. El sanatorio que nací no era ahí, no nací ahí, pero no sé, no me acuerdo de qué sanatorio de Rosario. ¿El italiano no está por ahí, o el español? No, no, pero mi papá y mi mamá viven en Italia y Galve, la casa paterna. Ahí te criaste. Ahí me crié, en el barrio me crié. Y sigo teniendo el estudio muy cerca. Es prácticamente mi barrio. ¿La escuela también hay? La escuela, la Estanidad o el Epando de Italia al 2200. ¿Está en Islao? El Epando. No sé a qué prócer argentino respondía. La verdad que debería saberlo, ¿no? Estanidad o el Epando. ¿Ustedes tenés hermanos? Sí. ¿Mayores, menores? Menores, menores. Yo soy el mayor, soy el mimado de la familia. No, el mimado es el menor. Pero, viste, yo era el mayocito con algún problema, entonces había que protegerlo, viste. Quería ser artista. Rolando, que me sigue, y Alcira, la más chica. Sí. ¿Y el viejo? ¿Qué laburaba? Don Julio, don Julio, cuando yo nací, históricamente él era camionero, tenía un camioncito chiquito. Yo recuerdo los anécdotas de él de venir con camiones de Álvarez, de Álvarez, Mugueta, los primeros camiones que traían el puerto Bolsa, eran camiones muy chiquitos, ¿no? Muy internacional 28, que después tuvo uno. Cuando yo nací, él tenía ahí en la esquina de mi casa una forrajería, no sé si existe como rubro todavía. Bueno, se sigue vendiendo forraje, no así, pero... Claro, él es el barrio de los Estú, Italia y Galvez, vendía fardo de pasto, siempre vendían fardo de pasto, y después, yo un recuerdo que tengo de esa, así, de mucha diferencia con esta época, es que las señoras del barrio iban a comprar, no sé qué moneda, cuántas dirías, 10 centavos, 20 centavos, de alpiste, mijo, para los canarios, para los pajaritos, cosa que hoy, incluso, culturalmente, algo no muy bien visto, tener pájaros encerrados, pero en ese momento era muy común en los barrios tener pájaros, o gallinas, el afrecho, el afrechillo, maíz, granza, que era el maíz picado para las gallinas, y unas barricas que tenía, con una palita, vendía eso, y carbón, fue una montaña de carbón que se vendía el menú de él. Y después tuvo camioncitos. Cuando Troy lo habla de Nocturno en mi barrio, dice, el carbuncla, que tenía las hornallas siempre llenas de hojín, y si vos no viviste eso, él le está diciendo hornallas a la nariz. Ah, claro, claro, bueno, claro, claro. Y entonces, se metía los dedos en la nariz, y le quedaban la nariz llena de hojín, al amigo de él, que juega siempre a centrojada, ¿no? ¿Y vos vendías con tu viejo? No, 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 yo era un pibe, estaba ahí, yo después, más grande, ya después mi papá eso lo alquiló, yo tenía un camioncito como de reparto, un Internacional 28, que si algún día encuentro a alguno en un desarmadero y tengo la plata, lo compro para, no sé, Dos cosas, no sé dónde poner un camioncito. Dos cosas, dos cosas, la plata y encontrarla. Claro, dos cosas. Sí, sí, porque la plata la tenía y lo encontré, compré alguna vez dos cosas que sí se usaban ahí en la florraje, era el calador, que era la bolsa, era una cosa larga con punta, con una caneta, lo he visto en los puertos cuando compré mi trabajo, se pone así en la bolsa, se saca y viene el maíz para ver la calidad, el maíz, el trigo para ver la calidad. Y la otra era... Más fino, pero también es para los quesos. Ah, también para los quesos, pero este, claro, tiene una canaleta y sale, la bolsa, ¿no? El calador. Y la otra era el gancho, que era un gancho así con una manija que para agarrar el fardo de pasto que estaba arriba y tirarlo abajo para engasar. Eso sí lo he comprado. El gancho está en el nido de ratas, la película, la película con Brando, la película de Kazan, porque son portuarios. Ah, y hacen con el gancho, engancha, mirá vos. Y el gancho es casi un arma. Eso sí lo tengo, eso sí lo tengo. Y bueno, un arma, eso, macana, eso, te enganchan con eso. Sí, sí, eso lo tengo. Y bueno, el calor también es un cuchillo, una cosa puntuda. Sí. Bueno, me has traído, recuerdo que no se me ocurría que esta mañana iba a hablar de esto realmente. Exactamente, no se me acusaba. ¿Y cómo era Italia y Galvez? ¿Adoquín? No, no recuerdo que hubiera adoquín. ¿Cementos y omius? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que Italia y Galvez era muy particular porque teníamos la vía, estaba abierta en Oroño y en España. Entonces Italia estaba cortada. Así que esa media cuadra entre Galvez, esa cuadra entre Galvez y Virasorio, al mitad de la vía del tren, ese lugar era muerto, muerto para vehículos. No había muchos vehículos de todas maneras y era para jugar al fútbol. Un fondo de saco. Claro, un cul de saco. Y por el otro lado está la cortada de Elia, que también era para los carritos de Ruleman, la bicicleta, ahí nos quebraban los brazos dos o tres veces con los patines que se desataban con todo ese tipo de cosas. Sí, era un, claro, me acuerdo de estar jugando al fútbol, yo nunca fui muy futbolero, pero alguna vez me enganchaba. Y el grito, ¿para qué viene un auto? Es decir, se avisaba que venía un auto a dos o tres cuadras, era una cosa... Es decir, yo no se me ocurrió que me iba a acordar todas estas cosas realmente. Es que no te estás acordando. ¿Y amigos de esa época? ¿El fútbol y qué más? No, no, el fútbol yo no jugué nunca. Es decir, me acuerdo de eso porque, bueno, peloteaba un poco. No, no, yo me fui muy tempranamente del barrio, me fui al Trocén. ¿Por qué? Creo que de alguna manera fue algo que tuvo que ver con todo esto que me ocurre ahora. Es decir, yo digo, no digo, no me fui del barrio, tengo el estudio ahí y todo, pero yo soy de una época, también tiene que ver con mi vida, y lo digo mucho porque tiene que ver también con lo que le pasa a los pibes ahora, ¿no? Yo soy de una época que en ese sentido, no quiero decir que todo el tiempo pasado fue mejor, pero soy de una época que o estudiás o trabajás. Yo no pude estudiar, por un problema personal mío de adolescencia, es decir, para darte un ejemplo que mi padre era... Eras de atención dispersa. Puede ser, no, yo era un tipo con muy buenas notas y todo, entré al Polité, lo que era hoy el Polité, el momento de San Martín, entré con muy buenas notas y yo, pero no podía. Era un tema que me costaría hablar hasta acá, me costó mucho hablar hasta con el psicólogo, así que es difícil que pueda hablar mucho acá. Pero para darte un ejemplo de cómo, si en mi casa se alentaba todo eso, al punto, bueno, yo de alguna manera, mi trabajo tiene que ver con un proceso intelectual también, el arte y demás. Mi hermano tiene dos carreras, mi hermano una y mi hermano dos, es contador y médico. Entonces se alentaba mucho el estudio. Bueno, yo, por eso digo, soy de estudiar o trabajar, por lo tanto, cuando no pude estudiar, a los 12, 13 años, cuando termino la primaria, me voy a trabajar. Me voy a trabajar en la imprenta. ¿Y usted nada más que fue la primaria? Nada más que fue la primaria. Me voy a trabajar en una imprenta. ¿Qué nombre? Graffington. Una imprenta, era la época de las rifas, muchas rifas, la rifa de la Vigil, la rifa de esas rifas grandes, ¿no? Y bueno, ahí estudié y tuve una persona, que era un dueño, Berger, que me alentó mucho, me mandó a estudiar primero con Marcelo Dasso. Marcelo Dasso era un pintor, que si querés te cuento la anécdota, porque es muy simpática, la tengo muy recuerdos, yo era un pibe. Me acuerdo de venir de Dasso el día que mataron a Kennedy, ¿62? Marcelo Dasso, yo, evidentemente, por mi familia, Anselmo Piccoli, el hermano de mi mamá, es pintor, gran premio nacional y demás, circulaba mucho el tema del arte y yo tenía muchas ganas de pintar y demás, ¿no? Entonces, yo iba de Marcelo Dasso y le hablaba del arte moderno, es decir, traía de Piccoli unos libros de Picasso y demás, y Dasso me miraba así, entonces me hacía pintar el cacharro que ponía delante, el florero, la pava, no sé, el libro, qué sé yo, natural, ¿no? Y después me hacía, una vez que estaba eso, taparlo todo con una especie con barniz con color, rasparlo y luego, lo que se veía, repetirlo con líneas rectas, porque él decía que el arte moderno era un avestruz hecho con líneas rectas. Eso sí, un avestruz, no decía otra cosa, un avestruz hecho con líneas rectas. Mirá el entendimiento que tenía del cubismo, por ejemplo, pero bueno, después de ahí ya, por través de Piccoli y todo, fui a lo de Grela, por eso digo que un poco me fui del barrio. Juan Grela G. Juan Grela G. Y bueno, ahí fue un poco mi comienzo, ya con un maestro, y yo respeto mucho lo de Dasso. Pintaba de a uno los pelos, Juan Grela G. Sí, sí, además era un tipo obsesivo y un tipo muy sabio también, un tipo muy sabio. Yo creo que, si hay algo que agradecerle a Grela, no es la enseñanza pictórica, es la enseñanza de vida. Es decir, que el arte va ligado a la manera de vivir de uno también, que no es que uno produce y por otro lado... Me decís que no te quedabas sin Italia y Galo, pero ¿en qué venías al centro? No, no, en ómnibus, en ómnibus, sí, 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 no, no, vivía, vivía hasta los, sí, sí, qué sé yo, 18, con mis padres ahí, ¿no es cierto? Y después fui más o menos... ¿Te fuiste a un bulín? ¿Te casaste? También, también tenía alguna cosa así donde acabamos de dormir de noche y demás, sí, sí, yo creo que era una época muy, también, muy interesante, ¿no? ¿En qué año naciste? 48. En el 48. Del siglo pasado. Soy 66. Puedo decir una frase que me cargan por lo que digo, soy un vanguardista del siglo pasado, ¿eh? Sí, estoy marcado por eso, estoy marcado por la vanguardia del siglo pasado, por eso hago bastante esfuerzo, mal no me va, de incluirme en esta contemporaneidad, ¿no? Sí. 48, 50, 60, en el 66, en el 70, 20 años, por ahí. Claro, yo hice, empecé a exponer los 16 años, en Galería Carrillo, que también es, este, mítica galería, que es una pena que no se vea que no quede nada de eso, ¿no? Sobre todo el archivo de Carrillo, que era un fotógrafo muy interesante, y tenía una galería que a nosotros nos avalaba muchísimo, alguien que avale a los jóvenes, bueno, creo que esa época, bueno, hablo mucho, bueno, Grela, por supuesto, Carrillo como galerista, y el otro gran mecenas que tuvimos, que nos apoyaba muchísimo, porque pensar en las cosas que hacíamos, ¿no? Sería para pensar qué hacíamos nosotros en esa época con respecto al arte oficial, arte instaurado, Era el doctor Slulliter, nuestro gran mecenas, ¿no? Es decir, que nos compraba las cosas que hacíamos, ¿no? Esas cosas que hoy tienen mucha mirada puesta en eso, hoy internacionalmente se mira muchísimo en las obras de los 60, pero en aquel momento era una ruptura muy, muy grande, ¿no? Este, el ciclo de arte experimental y demás. Este, y para el barrio te volviste pintor. ¿Te volviste pintor? supongo, no, no, yo creo que no, no sé si me volviste pintor. ¿O no le diste más bolilla al barrio? No, yo trabajaba, sí, sí, tampoco, sí, no sé. ¿De qué laburabas? En la imprenta. Bueno, en la imprenta yo empecé ayudando en la parte de, vamos a llamarle así, un poco rimbombante, diseño, aunque la rifa, aprendí mucho ahí, porque no quiero ser demasiado viejo cuando hablo, pero vos imaginate que las letras se, los títulos se dibujaban, porque yo aprendí a dibujar porque aquí dibujaba los títulos, no había los títulos raros. ¿Y después apareció Letras Z? Bueno, cuando vi Letras Z fue una revolución, porque primero se paraban los tipos en la imprenta, se sacaba una copia y eso se pegaba para armar los originales, y lo mucho, el texto muy largo del libro, era la hipnotipía, es decir, el plomo. Cuando vi la Letras Z fue una revolución, fue una revolución. Yo creo que llegué hasta ahí. Tengo una anécdota fenomenal con, un hermoso personaje, la hacía pintor también, que cuando iba, la primera vez que apareció en la agencia de publicidad, como ayudante, como cero, limpia pinceles, recortaba las Letras Z. Claro, las recortaba. Porque no sabía bien cómo era. Bueno, quería contar por qué las recortaba. Nosotros teníamos ahí en la imprenta, una colección de la revista Life, porque tenían, tenían normalizada la tipografía, creo que era helvética, vamos a decir, con un nombre, así que eso. Entonces uno, cuando tenía que armar un título, recortaba, de los títulos en inglés, de Life, y cuando uno te pone, che pibe, cortame el título, no sé, Gran Rifa, y cuando consigue la G, la R y la A, junta, ah, la logro, porque tenía tres letras juntas, viste, para armar el título, Pero con la letra C era. Y la letra C ya, claro, y que era otra cosa, ¿no? Carísimo, carísimo la letra C, carísimo. ¿Y te daba para vivir la imprenta? Bueno, mirá, yo creo que también marca una época diferente eso, ¿no? Yo siempre recuerdo que, para invitar a alguna chica a tomar un café, siempre tenía. Y hoy los pibes, a veces vos da una charla en tal lado, y no sé, después para ir a tomar, comer una pizza, hay problemáticas, ¿no? Es decir, creo que, te imaginas que el sueldo que tenía no era muy grande, era de ayudante, qué sé yo, de pibe, de chepibe en realidad, ¿no? Y sí, yo, bueno, yo siempre creo que también hay que ser muy agradecido, creo que, a mis viejos tengo que agradecerles muchas cosas, ¿no? El aguante que tuvieron, el apoyo que yo tuve en todo esto, imagínate hacer esas estructuras primarias, en un pasillito, en mi casa era muy chica, mi viejo ayudándome a cortar maderas, es decir, ¿por qué era el que que hiciste en tu casa? Y a veces las estructuras que ponía, que puse, suponía, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la hice en mi casa, en un pasillo, es decir, una estructura gigante, que ahora está expuesta en Nueva York, nada menos. Pues yo digo, la mirada que hay sobre esas cosas es muy importante, ¿no? Pero mi viejo, yo siempre digo que yo tuve una gran herencia, que tenía un lugar donde ir a comer un plato de sopa o fideo, o puchero, o carne, o miranesa, y alguien que también tuviera un techo para dormir, es decir, yo creo que ese guante, esa cosa, ¿lo daba a tu viejo o lo daba a la ciudad? No sé, yo recuerdo a mi papá, a su manera... Te digo porque, con tus compinches, con tus compañeros, con la gente de tu época, a lo mejor les pasaba algo similar. Yo supongo que sí, supongo que sí, yo lo que era un clima, los climas de los 60 fue un clima muy particular, yo me resisto a quedarme ahí, me resisto a pensar o a rememorar. Los 60 te agarran con 12 años, te agarran nenes saliendo, ¿no? Los 60, ¿eh? Sí, sí. Claro, yo, bueno, los 60 hasta el 68, Tucumán Arde, yo en Tucumán tengo 18 años, es decir, te quiero decir, es todo mi crecimiento, incluso al lado de este grupo, Renzi, Favario, Bortolotti, el grupo de Mermelada, el grupo de Mermelada, que bueno, a mí me, no sé, yo creo que, varias veces me pasó en la vida eso, que gente a la cual yo, tengo cierta admiración, o respeto y demás, me adopta, por decir de alguna manera, y yo creo que le respondo, porque yo era un pibito al lado de estos muchachos, que eran para mí hombres grandes, tendrían 24, 30 años. Tengo mucho afecto por Juan Pablo, mucho, mucho afecto. Vos tenés mucho afecto. yo también, yo también. hicimos varias campañas de la favorita, con Juan Pablo, ¿no? Señor, un personaje. No, Juan Pablo además, un intelectual, mira, hay una cinta grabada, que yo rescaté, del programa que hacía Rodríguez, por Canal 5, precisamente cuando el ciclo de arte experimental, Rodríguez, vos lo conociste a Rodríguez, Guillermo Rodríguez, creo que está en España, Guillermo Rodríguez, estaba con nosotros, porque darte un lugar, al mediodía de la televisión rosarina, un lugar, para que vaya a hablar de arte, en ese momento era arte moderno, no era contemporáneo, de las experiencias que yo, cuando yo hice la vidriera con la silla, mirando a la calle, la ciudad, la ciudad, no digo la ciudad, toda la gente, la gente del arte, estaba como, shockeada, por qué sé yo, y Rodríguez, claro, te da ese lugar, pero no te ensalza, al contrario, te va tirando contra la soga, para ver qué respondes vos, ¿no? Bueno, esa grabación, porque date cuenta, el televisor de madera, no había forma de, todavía estaba en la auricón, en los canales, es decir, no tenía forma de registrar, el rostro, la imagen y la voz, colgaba, mi hermano había comprado un hieloso, eso que tenía las teclas de colores, y colgaba el micrófono, el botoncito del televisor ese de madera, y lo que tengo grabado es la voz, entonces, sí, creo que primero, no sé si primero está Favario, o estoy yo, Favario, yo, y luego, pide la palabra, a pedido, porque habíamos hablado Favario, había hablado yo, había hablado yo y Favario, bien, pero con ciertos titubeos, porque el otro, ya te digo, te apretaba, ¿no? Va Favario, va Renzi, y lo da vuelta, Renzi tenía una capacidad, una condición, pero lo da vuelta, no lo deja hablar una palabra, es genial escuchar esa grabación, bueno, yo era un pibito, qué sé yo, por ahí tenía algún titubeo, pero Renzi, Juan Pablo Renzi, no, hablaba así de corrido, de una, era un poco, sí, el ideólogo del grupo, No quiero que me mire, si no sabe que no soy, uno más entre los muertos, no quiero que me mire, si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente, no quiero que me mire, quien ignore que al mirarme, yo creo y me levanto, por encima de la gente, que tengo voces, y subo, y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy, porque me miran, yo soy, el monumento, quiero que me toques, y no sabe que soy, de dura piedra, de otros tiempos, no quiero que me toques, si no sabe, que preciso latir, por esos dedos, no quiero que me toques, si ha olvidado, que al tocar, me parezco, un trozo de madera, un barco, y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo, en latidos, de amores, que me tocan, yo soy, el monumento, yo quiero que se sepa, que nunca estuve quieto, yo quiero que se sepa, que sigo siendo un sueño, yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol, y los cuadernos, diciéndome sus versos, que soy una bandera, que soy una esperanza, como la vez primera, no quiero que me mire, si no sabe, que mira su rostro, en un espejo, yo quiero, yo quiero que me mire, recordando que soy, como la gema, no quiero que me toque, si ha olvidado, la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores, y recuerdos, ejércitos, y madres, y trigo, y un labriego, que me soñó, diciéndole en su puerta, soy Juan, tu monumento, segundo tramo, de la historia de Norberto Julio Puzzolo, habla más que yo, mire que, pero bueno, de eso se trata, de una conversación amable, sobre, aquello que nos pertenece, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, la de Norberto Puzzolo, de como el barrio, como el arte, de que modo el laburo, como la vida, bueno, Norberto Puzzolo, segunda parte, el señor director, ahora. ¿En imprenta dónde fuiste? O sea, no la voy a hacer nada. No, 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 bueno, ahí se cortó, dije, la imprenta estaba en la parte de armado, de diseño, vamos a llamarle, con cierta rimbombancia, diseñador gráfico, que también me gustaba, y en un momento dado, cuando lo vi que eso se agotaba, le pedí que me pasara la parte de fotocromía, que era un proceso fotográfico, que es para dividir, en aquel momento se hacía con filtros de color, se ponía el diapositivo, se ponían filtros de color, se hacían cuatro películas, el amarillo, el azul, el cian, el magente y el negro, para luego, este, y, y lo tomé como muy lindo, el laboratorio y todo eso, porque mi idea con, con la fotografía, estaba muy, muy cercana, porque yo quería vivir de, trabajar por mi cuenta, me hubiese gustado mucho el cine, pero era inalcanzable, el cine, los equipos y todo, si pude acceder a una cámara fotográfica, y bueno, creo que, cuando después me tocó el servicio militar, después de Tucumán Arde, me tuve que ir al servicio militar, y cuando volví, 48, 58, 68, sobre el mayo te tocó, claro, claro, al 69, el 69 fue, el 68 me sortearon, y el 69 fui al servicio militar, cuando vuelvo, ya me pongo prácticamente por el cuento, entro con dos meses en la imprenta, pero ya me compré mi primera, no sé cuál era la, Asahi Penta, no, el Hasem la tuve varias, pero ya, ya era, había que luchar para tenerla, la primera Hasem, la compré a Carlitos Saldi, sí, te lo te iba a mencionar, a Carlitos Saldi, le compré la primera Hasem la, la Hasem la usada, que todavía está, y funciona de maravilla, y creo que si uno, hay un código de número, creo que del año, 73, 74, este, y bueno, me puse, con Saldi hace, Juan Pablo Renzi, uno de los más hermosos, trabajos experimentales, que yo vi, que es, sobre la bajada, del calle Sargento Cabral, el Pepe, el hermano, tirado en el suelo, de espaldas, y con la, que sería la mancha de sangre, puesta abajo, en un balde, con anilina roja, y eso, que lo puso en Londres, allá en el 60, eso es Juan Pablo, Juan Pablo Renzi, ha sido copiado tantas veces, y yo la primera vez, que lo vi fue ahí, en el trabajo, de Juan Pablo Renzi, Juan Pablo Renzi, es un tipo muy caro, bueno, esa, esa, le compraste la máquina, pero no prestamos, esa, está bien, pero esa, ese pasaje, en el, hacer fotocromía, que es un proceso fotográfico, me dio pie, para ponerme a trabajar, por mi cuenta, y ahí digo, cuando, hay gente que me da una posibilidad, y creo que bueno, que de alguna manera, lo digo, no sé, lo tendrán que decir los demás, pero creo que más o menos, está demostrado, que respondí, es decir, Rubén Naranjo, me da posibilidad, hacer fotos para la vigil, y creo que respondí bien, y hay justo una muestra, ahora en el castañino, sobre la vigil, donde están todos los libros editados, y hay un par de ampliaciones, de fotos, evidentemente sacadas, de los libros, que son mías, fue muy interesante, el laburo de la vigil fue, bueno, también fue una cosa, también muy, no sé, esa mezcla entre, intelectual, romántica, ligada con libros, y qué sé yo. Yo creo que, estoy improvisándolo, no lo tengo resuelto, el concepto, pero creo que, la experiencia de la vigil, es la última experiencia, colectiva, de un hecho cultural, y popular, cuando digo colectiva, estoy quitando lo estatal, claro, es un hecho cultural colectivo, para encontrar algo, en crecimiento, para encontrar algo similar, habría que investigar, buscar, mirá, yo creo que, justo también en esta época, se me viene a la memoria, también yo estoy, de alguna manera, improvisando, porque no hablamos nada, de qué íbamos a hablar, así que no sabía que, no, 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 pero digo, yo creo que en Rosario, y creo que acá sí, donde uno, a mí no me gusta mucho decir, esta diferencia, Rosario es maravilloso, se puede trabajar tranquilamente acá, se puede trascender de Rosario, es decir, no, no, está bien, hay cuestiones, hay metíes de arte, a lo mejor que hay que estar en Buenos Aires, y demás, pero bueno, pero creo que sí, que a veces, este país, mira demasiado, su ombligo, Buenos Aires, digo, y en Rosario hubo dos experiencias, para mí, fundamentales, que una fue, la llegada de Berni, en los 30, y fundar la mutualidad, que acaba de ver también, una muestra en Osde, sobre la mutualidad, la mutualidad que hizo Berni, la mutualidad de artistas plásticos, y estudiantes, que fundó Berni en Rosario, que también era una cuestión de, y cuyo hay fotos, de obreros, cuyo yo lo conocía, Pantoja era un bombero, hubo cuadros de Pantoja, que a mí me emocionó mucho, volver a verlos, y nada menos que Berni hace eso, ¿no es cierto?, imagínate si eso hubiera ocurrido, en Buenos Aires, y Berni fundando la mutualidad, donde, popular, donde los trabajadores, chicos, que ellos, iban a pintar, ¿no?, este, bueno, es parte de mi formación, yo la pongo la mutualidad, porque se hablaba tanto, en mi familia de eso, que también, porque por Anselmo Piccoli, Anselmo Piccoli, mi tío, pinta con Berni, en esa época, hombre herido, es un cuadro que desapareció, que estuvo en un salón, de Castañino, que es precisamente, un obrero caído, con unas personas, que lo están sosteniendo, un cuadro, hay una, queda una foto, eso es muy difundida, hombre herido. A mí, hay dos o tres cosas, pintura que me ponen loco, ¿no?, los trabajos de Berni, con toda su collagería, la fusilación, el cuadro ese, me pone loco, y la tapa negra de Goya, me pone loco, mira esas cosas, y digo, ¿qué diablo hizo esta gente?, ¿no?, claro, y de ellos, el argentino, que a mí me pone loco, es Berni, bueno, yo creo que Berni, de alguna manera, no soy historiador del arte, pero, no, yo estoy hablando de lo, claro, esta inclusión, esta inclusión, en su pintura, que haya una prostituta, un niño pobre, basura, es decir, bueno, es toda una revolución, ¿no?, porque el modelo, yo creo que es, la gran, también la gran revolución, en la fotografía, que hoy el modelo de la fotografía, es cualquier cosa, cuando en realidad, la fotografía, si uno piensa, en el siglo pasado nomás, había que mirar las cosas lindas, es decir, la fotografía, uno fotografía, siempre digo el mismo ejemplo, uno fotografía los buenos recuerdos, no está discutiendo con su mujer, y se espera, espera que busque la cámara, y la vamos a sacar una foto, cuando discutimos, si cuando festejás, cuando vas a estar descomiendo, una fiesta, ¿no?, bueno, creo que la revolución de Berni, es incorporar esos motivos, también, bueno, esa es la mutualidad, y la otra cosa, la vigilia, la mutualidad y la vigilia, una vigilia, una biblioteca, se hace en un barrio con obreros, es decir, con una rifa que pueden comprar los obreros, realmente, creo que ahí sería imposible, que alguien pueda pagar en cuota, y una rifa que además, como premio, tiene departamento, autos, por supuesto, el marketing, para entusiasmar, pero todo el mundo, se va a llevar un libro, uno, dos, tres, no sé, las colecciones, los libracos, los grandotes del Paraná, de Santa Fe, bueno, eso es increíble, es algo que no puede dejar de alegrarte, digamos. Sí, yo no dejo afuera, porque he peleado mucho por eso, no dejo afuera, lo que destruyen los milicos, que es la Universidad Nacional del Litoral, la UNL, cuando la UNL es UNL, y tiene Rosario, Santa Fe, Paraná, y Casilda, porque estaba la escuela ahí, tiene editorial discográfica, y tiene departamento cine, Birri existe, bueno, Birri existe por eso, el Gordo Bolea y Alfredo Duzá, sus primeros materiales, están allí, o sea, que la universidad, que era del Estado, partida en el 66, tiene también un aporte, entonces yo no sé, si no son los 60, armando una historia, de la cual, ya estamos perdidos, porque la vigila es ahí, 60-70, y la UNL también, entonces, bueno, y Birri, la escuela de cine de Birri, es fundamental, yo sigo viendo Tire Die, y no sé si ha sido empardada, Tire Die, no sé si, es más, yo lo miro hasta con cierto dolor, porque los chicos corriendo, si no correrán por ahí, están, lo único que falta es el tren, espero que vuelva pronto, porque, no, pero no, ese tren no, no, ese tren ya sé que ese tren no, pero es increíble, que Tire Die, sea la miseria de los pibes, la miseria sigue estando, lo que no está es el tren, realmente, es fuerte, muy fuerte, el siguiente, casi medio metraje, que hace Birri, es, Los 44, Los 44, que no está esa copia, no existe, bueno, creo que uno de los milicos, se la llevaron, porque la música de fondo era el himno, en Los 44, que es, hablamos de, un super conventillo, donde los chicos, hacen caca en una lata de durazno, pero bueno, y todo eso, que tiene que ver con vos, con la vigilia, bueno, yo creo que tengo mi formación, yo, 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 yo creo que hay términos, hay palabras que tienen mala prensa, por ejemplo, especular, yo creo que uno, la palabra especular, es decir, no sé, no, en espejo, claro, pero no digo, también, claro, vos vas en un espejo y haces lo que está en el espejo, eso es especular. Claro, si tal mecanismo va a resultar para que la obra tenga mayor impacto, yo especulo para que eso, entonces tiene mala prensa la palabra, porque si es especulador, estás copiando en el espejo una buena acción, estás especulando. Claro, y hay otras palabras que no debían existir, para mí, por ejemplo, autodidacta, no existe el autodidacta, perdón, yo no soy lingüista, nada, entonces yo puedo hablar tranquilo, porque no tengo nada que me avale, entonces cualquier educación, digo, bueno, disculpe mi ignorancia, como decía Borges, yo creo que la palabra autodidacta no existe, yo tengo formación, y mis maestros han sido diversos, no tengo una educación académica, es decir, no rendí, me asusta mucho, me asustaría mucho ir a rendir algo. Te voy a corregir, la didáctica es una forma de enseñanza, cuando no tenés esa forma de enseñanza, tu enseñanza es tuya, es autodidactica, no quiere decir que no estás enseñado, quiere decir que estás enseñado de otro modo. Sí, pero estoy diciendo por otra gente, no es auto, no soy yo solo, siempre hay otro que me dio de mamar. A lo que se refiere es que hay un programa, el secundario, sí, 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 o primero la resta y la suma, después la multiplicación y división, después la raíz cuadrada, después las potencias, esa es una organización. Vos de repente saltás todo eso, ignoro cómo, y sabes multiplicar, dividir por las tuyas, sos un autodidactico. Claro, pero alguien te tiene que ver enseñado, viste, es decir, también el arte también, alguien te tiene que ver enseñado. Bueno, a mí yo tengo varios padres. no discutamos. No, está bien, está bien. Yo soy un didáctico. Sí, está bien, yo tomé, creo que en ese sentido, esto me ayudó bastante, la nariz que tengo, para el olfato, es decir, creo que en ese sentido me puedo jactar de algo, que me acerqué siempre a gente que me dio cosas y supe tomar lo valioso de esa gente, es decir, entonces creo que mi formación tiene que ver, aunque no viví los 30, por supuesto, la mutualidad, lo de Birri, tengo un primo que era mi padrino, lo nombro en el libro ese que publicó ahora el castañino, si mi primo Rudy, hubo una especie de revuelo en la familia porque deja la carrera por un tiempo. ¿Rudy nombre o Rudy apellido? Rudy en nombre, Rudy Corsi, está estudiando ingeniería bioquímica en Santa Fe porque no estaba en Rosario esa carrera y deja por un tiempo porque estudia con Billy Cine y él un poco fue mi padrino además, padrino católico, no sé cómo se dice. Para la moto, no lleves niños menores a 10 años, más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. Tercer, último tramo de Norberto Julio Púzolo. En esto que es historias de gente común, porque todos tenemos una historia. La de Púzolo tiene que ver con el arte, con la plástica, con la fotografía, con la ciudad, con su mirada sobre la ciudad, con su mirada sobre algunos personajes históricos o referencias imposibles de quitar, como Bernie o como la Vigil. De todo ello, Púzolo, que es un actor de esos hechos, tiene su mirada, su visión, su narración. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Tercer tramo, historia de gente común, la de Norberto Púzolo. Señor director, ahora. Decía estos maestros, yo creo que pude tomar, bueno, del grupo ese de Rosario, de Renzi, Favario, pude tomar de la Vigil, la mutualidad por relatos, además, lo pongo casi en mis antecedentes, la escuela de cine. Tengo un libro, se llamaba Fotorreportaje de la universidad que había hecho Birri, lo tengo dedicado por él, que me dio este primo Rudy, donde están todas estas, esta Tire Die, los 40 cuartos, que como no había dinero para hacer la película o para producir todas las películas, se hacía Fotorreportaje, alguien sacaba fotos de las escenas, porque eran todos documentales, además, la gente en la puerta, el sodero, con las cosas de soda, y alguien escribía el guión, y se editó un libro, está en el estudio, lo guardo como una cosa así, como un tesoro de mi infancia, digamos. Sí, la adaptación de Birri, estuve viendo trabajos del neorrealismo, que en realidad es lo mismo, es falta de material, algo hay que hacer con esto, y no se puede hacer de otro modo, pero la adaptación de Birri del neorrealismo a lo que es la región, y sigue siendo un personaje fenomenal Dolorcito Gaitán, el personaje de los inundados, que termina, esta región es muy loca, porque ese tipo, Horacio Correa, en realidad, Mateo Bor, Horacio Correa, en realidad tiene que ver más con Rosario que con Santa Fe, en su armado, pero su narración tiene que ver más con Santa Fe que con Rosario, y Birri termina amando una cosa que es, tal vez el neorrealismo meterlo, o sea, hay una fusión, como no se volvió a dar tampoco, ¿no? ¿No será también el milagro del 60? ¿Vos no serás un milagro del 60? No sé, yo no quiero ser tan así, vivir únicamente del 60, porque vos fíjate que es verdad que uno se identifica con eso. estoy diciendo como parto. Sí, no, yo creo que uno, sí, sí, creo que la posibilidad que nos dio esa época, por supuesto, es decir, lo interesante y acá sí, creo que hay algo que hay que recalcar, lo interesante es aprovechar eso, ¿no? Yo cuando a mí me toca dar charlas de Tucumán Arde y todo, yo soy bastante cuestionador de Tucumán Arde, para mí, ¿por qué soy cuestionador? Porque a mí, también, de alguna manera, así como me dio todo mucho prestigio, muchas cosas. decí en, estamos haciendo un programa de televisión, en donde no hay subtextos, metatextos y apoyo gráfico, nada, es lo que hablamos, claro, y es la persona, porque es historia de gente, pero decí 10 palabras de Tucumán Arde para que no se coma la curva. Está bien, yo le iba a decir casi, iba a empezar al revés, ¿no es cierto? Tucumán Arde, a mí me bebé la colimba, concretamente 20 años, había hecho un año antes, 20 años, 19, 20 años, y yo dejo de trabajar en plástica hasta casi llegar a la democracia, es decir, entre los 20 y los 35 años, yo, este, dejo de producir, después se llenó eso, entonces, ¿qué digo Tucumán Arde? Y cuando digo esto, digo que nosotros con Tucumán Arde supimos ver lo que pasaba, ahora voy a hablar, ahora voy a hablar, supimos ver lo que pasaba y fuimos acorde con la realidad, ¿eh? Tucumán Arde fue una obra política, veníamos de una, de un proceso, de un proceso, por eso digo yo, hice una, una, una vida, descreíamos del arte, descreíamos de, de que el arte iba a estar, tenía que estar colocado en las paredes, en los museos, el arte estaba en la calle, era una época muy convulsionada, sobre todo para la gente joven que está mirando esto, una época muy convulsionada donde todo el mundo tomaba compromiso con lo que estaba sucediendo, para decirlo muy rápidamente, quizás vos lo puedas expresar mejor, y, y, por ejemplo, yo comencé el ciclo de arte experimental haciendo la platea de silla y una vidria hacia la calle, el arte no estaba más en las paredes, no estaba más en los museos, no estaba más en las galerías, el arte estaba en la calle, la gente se sentaba para mirar la calle, muy tibio eso, ¿no es cierto? pero bueno, eso fue todo un proceso de obras, y qué sé yo, que desembocamos en Tucumán Arde, pensamos, era toda la teoría de Mahlugan, de la comunicación y demás, que en Tucumán era la parte más pobre de la Argentina, y nosotros queríamos mostrar esa realidad, y la mostramos en la CGT de los argentinos, viajamos a Tucumán, fotos, reportajes, películas, qué sé yo, y se mostró, pero no tenía una condición de obra de arte, nadie iba a querer esa obra llevársela para correr en su living, no, era una creación de arte colectiva, hasta el ascensor estaba fotografiado, fotografiado y todo, claro, bueno, eso fue Tucumán, pero a mí me marcó mucho, me marcó mucho desde el punto de vista que hoy se tiene un prestigio por Tucumán, pero también me marcó por no haber trabajado en toda esa época, es decir, entonces, yo no sé bien a cómo iba, pero yo soy muy, te quiero decir, con los 60, soy muy agradecido por muy crítico también, ¿no es cierto? Sí, ahí arrancamos, yo dije que los 60 fueron uno de los últimos volcanes que activó historias culturales en la región por América Latina, pero básicamente por Argentina, y que entonces, y te dije que vos podías ser un producto o haber sido parido en los 60, y vos lo que me dijiste es que sos crítico de la región. No, no, crítico, porque yo creo que tampoco hay que comprar todo, uno tiene que ver siempre, digamos, nada de maniqueo, hay matices, hay este, bueno, y... Sí, pero en eso, me voy a pelear, porque la parte editorial y la difusión masiva del libro es de los 60. Bueno, bueno. La universidad y la reformulación de la universidad es de los 60. Totalmente. El hecho político de asimilar, bueno, hasta ahora esto del peronismo vamos por otra cosa, que es, vamos a juntar técnicamente campo e industria, que es el desarrollismo es de los 60. y a la vez Estados Unidos la píldora anticonceptiva McNamara y todo es de los 60 y si querés falta envidio, los vitres finalmente son... O sea, los 60 terminan amando un despedote... En un sentido personal, digo, con esas cosas... Está bien, me voy a pelear... No, no, está bien, y ya quebraste editorial y el libro, no nombramos una cosa que también había que... La Vigil, No, la Vigil y Centro Editor de América Latina. Bueno, por eso te digo la difusión masiva de los libros es de los 60 y Riccieri Frondizi es de los 60. Entonces, bueno, no es casualidad que en el 66 cuando toman el poder los militares lo primero que hacen es destruir todos esos hechos populares, desde la Vigil en su momento, después, como los centros editores, toda esa bola, no te destruyeron pero te pararon y no hiciste más nada hasta el 83. pero pará, yo creo que, bueno, es interesante lo que vos querés decir de las fechas porque Tucumán arde una obra política en el 68 en plena dictadura militar. Yo creo que esa es la fuerza del trabajo que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Sí, yo tengo la misma relación que te digo con Juan Pablo que era de laburo, ¿no? Discutíamos mucho políticamente. Sí, seguramente, seguramente. Mucho, pero los dos estábamos camino de ida, entonces, él es un pedazo en lo de Tucumán. Toma, está bien. Un pedazo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me ayudó mucho hace muy poco tiempo, es una muestra retrospectiva grande que hubo en el Parque de España y después en Buenos Aires. En eso, yo estoy para pelearme como me parece, está todo bien, salvo que en esta última etapa aparecieron padres de esa historia que en su momento no habían estado, entonces, no estoy hablando, vos aparecieron, yo estuve, yo estuve. Ah, no, no, por eso, a ver, estoy hablando, fíjate vos, que si vos, al iniciar lo que hemos hablado, yo hablo del segmento de arte, nada más, no quiero meterme en ninguna otra cosa, porque creo que hay mucha gente muerta que merece mucho respeto, entonces, hacer atribuirse cosas, a mí no, yo en la parte de arte sí, porque bueno, es pública, está editada, está en el libro, y demás. Y eso, ¿cómo te, en Rosario, qué contabas de eso? Nada. Nada, no se hablaban, yo empecé a hablar ahora, es más, te digo, te iba a contar esta anécdota, que en el 2008, 2009, 2009, en el Parque de España, un gran curador y una gran curadora, por un lado, Rodrigo Alonso, en Rosario, que vino a Rosario, y por otro lado, Adriana Lauría, en Buenos Aires, que el año pasado se puse en el Parque de la Memoria, me dieron mucha, y me ayudaron mucho, me resistía mucho, en que yo tenía que mostrar las fotos que saqué durante los 70, que trabajé en el diario de noticias y el diario del mundo, con Carlito Gaveta, con, bueno, y, el diario del mundo lo conocí todo, esa etapa, ¿no? Bueno, duró un año, muy poquito, en Buenos Aires estaba yo, no acá, ah, vos estabas en Buenos Aires, bueno, te puedo nombrar la relación entera, si querés, bueno, yo, no, vale la pena, José María Pasquini Durán, el director, policiales, hacíamos, Carlos Somigliana, estaba yo como, él el jefe, yo como redactor, estaba Carlitos Alfieri, y los cronistas de calle eran Alicia Barrios, y un pibe, Rodes, que, claro, en, en política, el jefe era Horacio Eichelbaum, y en espectáculo, el jefe era Mondi, Edmundo Eichelbaum, y laburaba en Spinoza, Aida Bornic, Samaritano, ese era agente de, y en laborales o gremiales, estaba Ricardo Roa, o sea, esa era la relación básica del mundo, allá, claro, acá estaba Césarito Gaveta, estábamos, y el otro diario, que también colabore, y también mi foto daba, entre otras publicaciones del momento, era el diario Noticias, ¿no? El diario Noticias, que tenía una gran gráfica, que tenía, bueno, nada menos que, el policial, que el ojo de Mojo estaba. El diseño de Noticias, era de Moje, era de Moje, el ojo de Moje, que es el que le da, otra mirada, a la fotografía periodística. Claro, pero ahí tenía, en policiales tenía, ayúdame con los nombres, que mataron, la famosa carta Videla, este, Walls, Walls, bueno, mi problema con los nombres es grave, Adolfo Walls estaba en policial, me llamo Norberto, me dijo el doctor, Norberto Julio, pero no me lo anotaste, no, es grave. No me si no me olvido, no lo tengo, por eso no lo anotaste, vos tendrías que ir con unos papelitos, I am Norberto. Bueno, hoy podías hacer una cosa electrónica, ¿no? Bueno, quiero decir, que ellos me ayudaron, a reconstruir esa historia, que yo digo que no hice, y dicen, y voy a volver a hablar de la silla, si algún día, hiciste una platea, que se miraba a la calle, luego saliste a sacar fotos a la calle, con los diarios y demás, y saqué, hoy se han mostrado bastante, se mostraron en el Parque de la Memoria del año pasado, se mostraron acá en el Museo, en el Parque de España, ahora se les muestra en el Museo de San Juan, parte de una muestra muy grande, se llama Paisajes de la Memoria, y fotos actuales, fotos de ahora, pero también van algunas fotos, por ejemplo, el famoso atentado al Bar Iberia, que era el bar que estaba enfrente de, filosofía y letra, en ese momento, y humanidades, que están los tiros, y la gente mirando la vidriera, una de mis primeras fotos, y eso me ayudó mucho, a llenar esa parte de mi vida, que yo creí que no había hecho nada, y sí, había hecho cosas, no estuve durmiendo debajo de la cama, eso me ayudó mucho, estas dos personas. ¿Y cómo mirabas Rosario en esa época? ¿Vivías en Italia y Galvez, o ya te habías cambiado a otro bullying? Sí, yo creo que giraba, sí, sí, ya estaba más en el centro, ya estaba más en el centro, ya estaba más en el centro, sí, sí, ya estaba mucho más en el centro. El hecho de no tener en clave, tener afincamiento, con un secundario, con una universidad, te hace más suelto, pero, no, lo sufrí mucho, no, no, lo sufrí mucho, lo sufrí mucho. Aun cuando parezca un suelto, en algún lugar tenías que tener una clave, o en un bar, o en un club. Bueno, vos sabés que en esa época estaban, desde los bares, el circuito de Odeon, el de la esquina que está el hotel, como es, Savoy, Odeon, Savoy, después estaba en una cosa que, yo siempre cuento como una cuestión muy romántica, que eran las colas de los trasnoches, donde no íbamos, porque realmente cuando pasaba, hace un año en Marienbad, te quedabas dormido, hay que aguantar, hace un año en Marienbad, o todas las películas francesas y demás, pero en la cola vos conocías a gente, te relacionabas, te ponías de novio, este, Grupo y Arteón, Grupo 65, que estaba Bernet, estaba en el Grupo 65, y Arteón con Zapata, y no sé si hubo, si hubo un tercero, y el Cine Club, estaba primero en el Odeon, y después se fue a Urquiza, bueno, pero las colas esas, que eran dos cuadras, uno pensar que, a las 12 de la noche, eran dos cuadras, para esperar, para entrar al cine, películas que eran así, que era para, quiero decir, siempre era algo importante, me acuerdo que, había que hablar, no sé, había que hacerse la intelectual, ahí mirando la película, por más que te hubiera quedado dormido a la mitad, pero lo marcás como un sufrimiento, no, no, lo digo como un chiste, lo digo como una, no, no es nada verdad lo que uno dice, es una construcción, nada, es todo un relato, digamos, bueno, pero te decía, ¿cuál era tu sitio en eso? ¿Era esos bares? Sí, toda esa gente, todo ese circuito, digamos, sí, 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 no me has contado nada de publicidad y de fotografía, y como toda la gente que está en esa silla donde está, de algún modo yo tengo una pizca de su biografía, claro, en la tuya la fotografía publicitaria y la fotografía es importante, sí, sí, bueno, yo creo que también, básicamente está como modo de vida, sí, bueno, yo no sé si esas sillas contra la vidriera te van a andar boquita como dos fotos, muy tardíamente, hoy están en Suiza, en la colección Suiza, pagaron bien, pero muy tardíamente, no era en aquel momento, ¿no? Bueno, mejor entonces, se añejó, claro, se añejó, se añejaron los euros, se añejaron los euros, es decir, muy tardíamente, pero bueno, sí, hoy hay mucha mirada sobre eso, bueno, creo que sí, yo venía trabajando de reportero gráfico, podemos llamarle así, este, y hubo un momento de mucho crack, que fue seis, en este momento está en una galería de Buenos Aires, hay seis fotos de seis, a lo que me quedó, porque también es bueno decirlo, en aquel momento no había forma de transmitir fotografía, si tenía mucho tiempo, revelaba, voy a hacer una copia así, secada con un trapo, y se mandaba por avión, que salía seis de la tarde, siete de la tarde de acá, si había un poquito más de tiempo, vos sacabas dos fotos repetidas, revelaba el rollo, cortaba un negativo para vos, y mandaba los otros negativos, si no había tiempo, había que arreglar el rollo, como había salido a la cámara, y se mandaba a Buenos Aires, no había posibilidad de quedarse, los partidos eran así, claro, no había una propiedad del negativo, que lo mismo pasó en la vigilia, se perdió todo, porque la vigilia se quedaba con los negativos, lo archivaban ellos, con tu nombre y todo, pero se perdió, porque los milicos, se llevaron todo, bueno, este, cuando tengo ese crack así, con la fotografía, en Ezeiza, muy duro, muy duro, la llegada de Perón, y qué sé yo, que empiezo a rever todo eso, porque bueno, no se podía estar, desde afuera, digamos, a mí me pareció que la fotografía, tenía una forma de aprender, volvemos a lo, ya que te voy a dar la derecha, con el autodidacta, volvamos a mi autodidactismo, me pareció que una buena manera, de aprender fotografía, era la publicidad, porque tenía una exigencia técnica, muy exquisita, muy, la publicidad, había que cumplir con una cantidad de cosas, de, bueno, todavía uno se ve la foto, ya no tanto con lo digital, pero uno ve esa calidad, la iluminación, el contraluz, la gotita, la que chorrea, qué sé yo, el agumito en el café, y bueno, me propuse hacer la publicidad, hacer publicidad, para aprender a hacer fotografía, y mal no me fue, es decir, críe a mis hijos, viví de eso, qué sé yo, siempre, nunca pude escapar, eso sí es verdad, a la bohemia artesanal, yo nunca, yo nunca pude industrializar mi trabajo, es decir, siempre fue de uno a uno, de una foto, la matriz, un matricero, yo diría, me definiría. ¿Qué sitio de Rosario, si, que te convertí en una 6x6, qué sitio de Rosario es la foto para vos? Ah, la flauta, qué bravo. ¿Por qué? No, porque Rosario tiene, yo creo que había que ser así, casi te diría, muy lebrado a la contemporaneidad, el diálogo, el diálogo entre dos fotografías, ¿no? Bueno, ¿cuál sería? Es decir, no, no, porque si vos tenés que hacer hoy, Rosario, para mí, el diálogo son esas dos torres gigantes, y un barrio del suroeste, ¿no? Es decir, ese diálogo que está muy, en la contemporaneidad se usa mucho eso, ¿no? Las dos imágenes que dialogan, que no sé si dialogan, porque esas dos imágenes, en todo caso, se estarían pegando puñetes, ¿no? Pero bueno, no sé, no quiero decir la burrada del monumento a la bandera, porque el símbolo, es la que haría. Pero no sé, no sé, yo fotos les vi mucho, Rosario, porque vos nombraste antes de empezar esto a Juan Carlos Caride, hicimos el primer libro que es inmostrable, porque está impreso, con la calidad de impresión que hay hoy, está tan mal impreso ese libro. Sí, yo después hice uno con, Rosario, mirando desde el río, o sea, ah, mirando desde el río, con este pibe que, es fotógrafo y bailarín de tango, que no va a salir ahora del apellido, que le dejó el estudio al hermano, y él se puso, que era profesor en la universidad, hicimos al revés, desde el río, para acá, de hecho, la calidad, por la técnica está cambiada. Y bueno, en aquel momento, estaba impreso en el Colegio de San José, que lo más grande, lo mejor es máquina, máquinas cuatro colores, tres colores, pero bueno, uno ve la calidad de impresión, tenía que ver con lo que, estuvimos muy atrasados en eso, Chile estaba muy adelantado, con las impresiones y todo, y nosotros, sí, nosotros hacíamos la revista de Cabo Hogar, 60 mil ejemplares, e iba Mané con Martignoni, en avión, a Cochrane, a Cochrane, y traía, Cochrane, si querés, a traer la revista impresa. Y bueno, yo foterefie mucho, Rosario, yo foterefie mucho, desde muchos lugares, Hugo se llama el fotógrafo, que te digo, ya va a salir, cuando nos vayamos, de acá me voy a acordar, yo también me voy a acordar, muchas cosas que no dije, bueno, me decís que serían los dos torres, yo digo, si uno tuviera que hacer una imagen de Rosario hoy, es decir, esa dualidad que tiene Rosario, es decir, ese contraste, yo no soy fotógrafo, y ya no lo seré, claro, todos somos fotógrafos, perdóname, ahora yo te contradigo a vos, yo quiero devolverte la pelota, yo no soy fotógrafo, y ya no lo seré, pero siempre me gustó sacar caras, bueno, todos somos fotógrafos, pero buscaría un par de fotos, que no representan a Rosario, ayúdame, una de ellas, ahora que está liberado, y tiene otro, está liberado su entorno, el barrio inglés, ah, bueno, bueno, sí, eso no tiene nada que ver con Rosario, no tiene nada que ver con Rosario, pero, bueno, pero es la historia también de los ferrocarriles, Rosario, tiene que ver con Rosario, un poco, esas casas que están en el sur, que algún día me contaron, esa gran equivocación, que miran, tienen el frente hacia el sur, porque en Inglaterra el sol les pega a ese lado, a nosotros que tienen que estar mirando al norte, que están hechos al revés, porque los ingleses vinieron y le hicieron a su imagen y semejanza, es decir, mirando para el lado que venía el sol, no se dieron cuenta que estaban en el hemisferio sur, pero bueno, tienen que ver mucho con esta historia, sin duda. harías esas dos tomas o una foto o lo fusionarías, ¿cómo harías? Bueno, yo, mis últimos trabajos son muy fotográficos, son muy, me gusta estar en la computadora, me gusta, me gusta, al punto que estos gran paisajes que muestro, hay paisajes de seis metros y medio, que son paisajes, uno ve, son paisajes casi a la escuela inglesa, digamos, muy clásicos, están hechas con muchas fotos, es decir, esos paisajes están reconstruidos con muchas fotos. Si yo haría dialogar esas dos. ¿Y qué frase le pondrías abajo? Ah, bueno, por eso yo te contrataría vos. No, no, no soy literato. No, vos hacéles, yo la corrijo. Ah, bueno, bueno, este, no sé, nuestro pasado esplendoroso, no sé, no se me ocurre. No, no, no mirás para adelante en Rosario. Sí, 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 bueno, yo a veces me molesta, yo también estuvimos en algún lugar, esa cosa llorosa que se tiene, porque nosotros Rosario también hacemos cosas, no, no, se hacen cosas, se muestran, te dan bolilla, la gente quiere venir a exponer a Rosario, es decir, no, esa cosa de que yo me siento un poquito menos porque soy Rosario, es mentira, es decir, no, no, no me gusta usar esa, esa muletilla, viste, ay, yo soy de Rosario, no, 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 Rosario es un gran productor de un montón de cosas. Bueno, ¿en qué lugar te parás de Rosario? Es decir, este es el lugar donde me paro en Rosario, y con esto terminamos, así que pensá muy bien lo que vas a decir. No sé, yo soy un tipo de poco, de salir poco, en mi estudio, es decir, me paro en mi estudio y trabajo ahí, mucho en mi estudio, pero también tengo una, viste, que uno es medio psicótico, tengo así como Superman, no soy super, pero tengo doble personalidad, yo estoy mucho en una casita que tengo entre el río Carcariante y Búes, que hice mucha obra ahí, hice mucha, mucha foto, me paro muy, que Rosario, zona de influencia, ¿no? Región, Rosario es una región, cuídate. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por esto. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente en una semana, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, hoy, la de Norberto Puzo, la semana que viene, otro personaje, otro modo de ver, esto que somos, Región Rosario. Un beso en la frente, gracias. Este programa, historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea, la idea es el deporte, es por 78, Rosarina por Deporte.